El PSPB-PSOE celebra este fin de semana en Benidorm su XIV Congreso Nacional, que contará el domingo con el presidente Pedro Sánchez para cerrar esta cita, en la que los socialistas quieren dar una imagen de unidad y sin fisuras. El conclave de los socialistas valencianos tendrá por lema Per la mayoría la nova vía valenciana, y el secretario general Chimo Puig revalidará su cargo por tercera vez, sin rivales ni oponentes con los que disputarse el cargo. El PSOE de Alicante lleva a este Congreso un total de 28 enmiendas troncales para reclamar una vez más las infraestructuras históricas del tram, la conexión con el aeropuerto y con los barrios de la zona sur de Alicante y otras importantes infraestructuras, además de demandas sociales y medioambientales. Una novedad importante es que tratamos de implicar a las entidades locales, junto con otras administraciones públicas, en el concepto nuevo de ayudas que tenemos, que van dirigidas, además de las clásicas, de incentivar la creación de empleo y la contratación, a dotar de capital social y de recursos propios, y aquí hemos introducido el concepto de la filosofía del crédito participativo, para que los proyectos de tanto de recuperación de empresas en crisis, de reactivación de todos los sectores que han estado afectados por la crisis económica derivada de la pandemia y por la necesidad de impulsar un futuro mucho más sólido a la ciudad de Alicante. Y cuando digo futuro más sólido, estoy hablando de optimizar todas las potencialidades que ofrece la nueva economía digital, el distrito digital y la implantación de formas de emprendimiento basadas en el talento de las personas. El corredor mediterráneo, bueno, esto ya sabéis que se ha sido un compromiso claro, pero nosotros entendemos que los puertos comunitarios, Castellón, Valencia y Alicante, son elementos fundamentales para una planificación estratégica del territorio valenciano. Queremos impulsar infraestructuras para atender la demanda de plazas en las residencias públicas que se nos han quedado ahora mismo muy escasas. No olvidemos la esperanza de vida que va en aumento cada vez más y es necesario que se invierta en construcciones de infraestructuras para atender a todos nuestros mayores y garantizar un envejecimiento y un final de sus días en condiciones dignas. Es parte de una PNL presentada hace ya más de un año por parte de las Cortes y la buena noticia es que con la última reforma del reglamento publicada hace tres días se ha contemplado lo que nosotros proponemos que se incluya dentro de la ponencia, con lo cual estamos de celebración. Y respecto a la segunda propuesta, que es en contra de los vientres de alquiler, lo que solicitamos es que se exprese dentro de la ponencia nuestra oposición firme a cualquier tipo de explotación de las mujeres. Entendemos que también debemos promocionar lo que es la vivienda sostenible, el tipo de construcción sostenible y de futuro que nos ponga a la vanguardia además en España en el impulso de este sector. Un sector que además también tiene grandes posibilidades de reconversión con lo que es la propia rehabilitación de viviendas y por tanto debemos también fomentar este sector como partícipe además del nuevo modelo productivo también que tenemos por delante. Tenemos la necesidad de reverdecer nuestras ciudades, tenemos también que cuidar de todo aquello que implica también cualquier perjuicio medioambiental para nuestras ciudades como la emisión de partículas y para ello pedimos, entre otras cosas, la ampliación, por ejemplo, de la red de puntos de control medioambiental. El Congreso del PSPB se celebra entre el viernes y el domingo en el Gran Hotel Bali de Benidorm aunque el jueves habrá un homenaje al exalcalde de la ciudad Agustín Navarro en el Centro Social La Torreta. En este Congreso Socialista habrá 475 delegados de los que 17 vienen por las sectoriales, 21 de Joves Socialistes y 10 de Izquierda Socialista y se contará con unos 900 invitados, además de los medios de comunicación que ya están acreditados. Esperamos que a raíz de estas propuestas eso vaya induciendo una aceleración sobre todo en las determinadas infraestructuras de conexiones viarias que quiten presión al tráfico que ahora mismo pasa por delante de la costa, en materia ferroviaria lo mismo, y en el tram, que es un transporte moderno y limpio, pues que se avancen las propuestas de conexión no solamente de la comarca sino de la propia localidad. El viernes por la tarde intervendrá el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con la exministra Leire Pajín. En la puesta en escena de los socialistas se contempla una exposición sobre los 135 años del socialismo valenciano, un encuentro con anteriores líderes del PSPB PSOE y un homenaje a los 50 años de la canción Mediterráneo, entre otras citas.